...porque no sabía dónde lo iba a organizar y finalmente vi a Carlos, qué mejor sitio que tiene la ALA, cuyo emblema tiene la flor del opio, para hablar de gracias. Y sobre todo, especialmente, además de Carlos, agradecerá, como no, a Jonathan su disponibilidad para venir a hablar aquí y su accesibilidad, pese a las interferencias externas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, para vosotros, para la Asociación Libre Antiprohibicionista, es un privilegio contar hoy en día con el compañero Jonathan Mott, que es el más importante etnobotánico y farmacólogo de todos los dos investigadores, vivos hoy en día. Bueno, para quien no conozca de su trayectoria, decir que el compañero Jonathan Mott es químico, que ha escrito libros importantísimos sobre la cuestión de los estados modificados de conciencia sobre las distintas drogas enteógenas. Su formación es científica y universitaria, pero a la vez es un científico de todo terreno, que ha probado todas aquellas sustancias de las que después habla a esos libros. Podemos decir que es un chamán del siglo XXI o del siglo XX. Estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí, y ya para no estar con más tiempo, pues ya paso al compañero Jonathan para que nos hable hoy del tema que nos va a disertar, sobre la cuestión de los opiáceos, el ópio, etcétera. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Y también agradezco la asistencia y la invitación. Siempre es un gusto poder apoyar iniciativas antiprohibicionistas de cualquier índole. Y entonces, hoy no voy a hablar precisamente de lo que la mayoría de la gente entiende con la palabra enteógeno, pero brevemente es una palabra que nosotros acuñamos en 1979 y que se ha pegado en varios idiomas. Y se refiere al contexto de ingesta, no a la clase de sustancias, una palabra para abarcar en un solo término sustancias y plantas, básicamente hongos, con efectos muy diversos y no hay manera de clasificarlos químicamente o farmacológicamente. Entonces, básicamente quiere decir embriagante chamánico y se refiere al contexto de la ingesta, es que lo que devuelve divino adentro es el etimoglamento de la palabra. Y aunque, obvio, sí, para ir un poco en contra de lo que siempre había dicho William Burroughs, sí tiene una historia de uso como enteógeno, pero no voy a hablar precisamente de eso. El tema que hemos seleccionado es el consumidor de opiáceos en el siglo XXI. Yo soy un consumidor de opiáceos en el siglo XXI y también lo fui en el siglo XX y llevo aproximadamente un poco más de 30 años de consumir diariamente y cuando, en el mejor de las circunstancias, varias veces al día, opiáceos. Para mí es una droga lista o una sustancia que me ayuda a desempeñar mis tareas profesionales o laborales. Y es de esto lo que voy a hablar un poco de historia personal sobre el tema. Siempre ha requerido de mucha astucia y inteligencia lidiar con este, sobre todo el mercado negro de las sustancias. Y sobre la marcha voy a ir comentando razones que iluminan por qué. Pero inclusive entre otros usuarios antiprohibicionistas de drogas ilícitas es lo que a veces peor fama tiene. Y hablar de opiáceos inmediatamente invoca la idea de heroína y de inyectar endovenosamente heroína. Y eso sí lo he hecho y voy a hablar un poco de cómo se puede abordar ese tema. Porque es muy difícil salir consumiendo esas sustancias de manera saludable y también de manera económica. Porque queda un poco como sorpresa en el contexto del mercado ilícito. Pero los opiáceos son muy económicos. Es un fábaco muy barato, producto natural. Y en un mercado libre es uno de los más económicos que existe. Para dar un poco de trasfondo científico a esto, cuando se habla de opiáceos, literalmente se está hablando de derivados de opio. Opio es la savia o látex seco de cápsulas inmaduras de una sola especie del género papaver o los amapolas, que se llama papaver somnífero, y el principal alcaloide, o sea, como es sabido, tradicionalmente se hacía rayaduras en la cápsula, se tira los pétalos, y la cápsula siempre es pendiente y en esta anapola especialmente se pone directo cuando florece, tira los pétalos enseguida después de un par de días. Y el punto óptimo para cosechar látex o esta savia, que es opio crudo, bruto, es dentro de una semana o dos semanas después de caerse los pétalos. Entonces, tradicionalmente se hacían rayaduras superficiales alrededor de la cápsula, que puede ser muy grande, puede llegar a ese tamaño, pero típicamente es así, pero es uno de los amapolas de cápsula más grandes. En el género hay un rumbo a 40 especies, es cosmopolita. Pero también la gente suele asociar la planta papaver somnífero con zona tropical y con el oriente, pero no es oriental, es más bien medio oriental, Europa occidental y este de zona fría, y es donde se da mejor. Fue Alejandro Magno que lo trajo a la India y ahora se asocia mucho y se cultiva mucho en la India, pero es de calidad más baja, digamos. Entonces, es único también en el mundo botánico que se sabe que es la única planta, una sola especie en un solo género, papaver somnífero, que produce el alcaloide morfina. Morfina fue el primer compuesto secundario de una planta alcaloide, digamos, posteriormente se llamó en ser aislado y purificado en 1805 a 1806 en el norte de Alemania por el aprendiz de farmacia. Y se lanzan las cápsulas de la anapola o adormidera y sale un látex blancuzco que rápidamente se oxida, como una manzana, por ejemplo, y se pone oscuro y ya después de unas horas está efectivamente marrón o casi tirando hacia marrón, negro, un poco rojizo. Típicamente, para fines de, como se eligió como norma en la industria de farmacia, cuando los farmacéuticos todavía formulaban sus propias medicinas, que se consideraba como un promedio de 10% morfina por arriba, es decir, un gramo de opio crudo seco va a rendir aproximadamente 0,1 gramos de morfina. También tiene como alcaloide secundario, que normalmente es muy menor, pero puede llegar hasta varios, 3-4% de la fracción alcaloide de opio. Como codeína, que es el metiléster de morfina. Entonces, estos son los únicos dos compuestos naturales que tienen este efecto opioide, que quiere decir que se liga principalmente a un receptor en el sistema nervioso, efectivamente en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, que se llama receptor mu, o la letra griega, de opioides. Entonces, aproximadamente 10% morfina. Y en la industria, o sea, se produce en el mundo aproximadamente 1.500 toneladas de opio al año para el mercado medicinal. Y entonces se aísla la morfina de esto. Y típicamente en la industria farmacéutica. Por la ONU se rige cuáles países pueden producir esto. Pero España resulta ser uno de los países que sí produce opio para el mercado medicinal. Entonces, normalmente ya no se usa esta técnica de rayar las cápsulas porque requiere mucho material, es muy trabajoso. Entonces, lo que se hace ahora es, una semana después de tirar los pétalos, se cosecha toda la cápsula y el tallo, por lo menos 10 centímetros del tallo, pero a veces entero, que puede llegar a 30 o 40 centímetros, inclusive un poco más. Y entonces, eso se llama paja de anapola o de adormidera, y eso se seca y se procesa para aislar la morfina y también alcalo de secundarios. Y desgraciadamente, yo lo considero como un ejemplo del verdadero abuso de drogas, de estos 1.500 toneladas de opio para el mercado medicinal, y cabe mencionar que la mitad, nada menos que la mitad de eso se consume en Estados Unidos, solo, el gran país antinacrótico, se supone, pero siempre ha sido el paraíso de los opiáceos medicinales. Entonces, se aísla la morfina y la gran mayoría, más del 90%, se convierte en codina, que tiene 3 a 5 veces menos potencia y efectos muy parecidos. Y esto es supuestamente para evitar el abuso de las drogas, porque por su potencia, el preácter es más bajo, y por una diferencia en cuanto al centro de ubicación del efecto farmacológico, en el caso de codina, es más cerebral y menos visceral que en el caso de morfina. Entonces, en vez de usar la morfina como tal, y como fármaco, o sea, ya puesto a la venta como medicina, vale, en Colombia hay un extracto, es como una tipo tintura, de 30 mililitros con 30 miligramos de morfina por mililitro, que se considera medicina esencial, como analgésico. Esto vale un poco menos de un euro, para daros ejemplos de lo barato que son esos compuestos. Entonces, en vez de usarlo como tal, lo convierten en codina, que es 5 veces más potente, que va completamente en contra de lo que siempre buscan las compañías farmacéuticas. Se busca mejorar el efecto, o sea, la potencia por razones económicas, y también de salud. Entre menos toma uno, pues más probabilidad hay de efectos secundarios. Entonces, para mí eso es un auténtico abuso de las drogas, y solo procede de locuras de galoides que giran en torno a esta cuestión, por una paranoia exagerada. Antes de proceder a mi historia con esto, que va a abarcar todo lo que es el tema de obviatos, tanto naturales como artificiales, debo mencionar que es el prototipo de, o sea, a veces se usa la palabra narcótico, y antiguamente más, para decir droga y hística, porque es el prototipo de esto. Y es poco sabido hoy en día que no solamente es muy occidental el opio, sino que, por ejemplo, el consumo por fines de fármaco, de papá somnífero. Lo más arcaico que se conoce es en la zona de lo que es actualmente Suiza, y hay restos arqueobotánicos, o sea, restos arqueológicos de material de planta, que se le montan cinco a seis milenios por atrás. Y hubo un consumo relativamente consistente y grande de estas sustancias, sobre todo en el mundo clásico, o sea, de unos siglos anteriores a la época moderna, hasta la caída del imperio romano en el cuarto siglo, bastante importante, e inclusive con medicina folclórica europea, pues sobrevivió con bastante extensión hasta finales del siglo XIX. Y entonces se les ocurrió a los rústicos religiosos, y todo ese movimiento de prohibir estas sustancias no fue impuesto por arriba, por los élites políticos o económicos, sino que creció de las raíces, como raíces de pasto, como se dice en inglés. Y fue impuesto también lo mismo con prohibición de alcohol y trabajo, que iba contemporáneo con esto. Pero en este momento Estados Unidos seguía siendo uno de los principales consumidores de esto, y se usaba en forma de medicina de patente, o jarabes, o diferentes preparativos. Y medicina de patente no es un nombre correcto, es más bien porque no había patente, y ni tenían que divulgar el contenido ni al consumidor, ni a las autoridades. El patente es marca registrada, entonces solo había control de propiedad sobre el nombre del Nostrum, y nadie sabía de su contenido ni nada. Y entonces, aún antes de que Estados Unidos tuviera una red de carreteras y todo eso, llegaba a todo el país, esas medicinas de patente a través del correo, porque siempre se empeñaba en ligar a las poblaciones por el correo, sobre todo compañías como Sears, que tenían un gran catálogo de venta, mayormente no en tiendas, sino así por correo. Entonces, en esa época se desarrolló, era una mega industria, y eso es el precursor de la moderna industria farmacéutica, que nació de la industria química, en general, y comenzó como industria con colores, con sustancias para obtener textiles. Pero, a través del siglo XIX, mencioné que se aisló morfina en 1805 a 1806, y se convirtió en la primera bala mágica contra toda la dolencia. Y realmente, como es analgésico y euportizante para los pocos que tienen ese gusto, porque no es un gusto mayoritario, como lo son estimulantes o sedantes en general. Y no es ni estimulante ni sedante, y realmente merece su propia clasificación farmacológica. Y narcótico es lo que se ha pegado a esto, pero realmente no es tampoco somnífero en el sentido clásico, hay muchos mejores somníferos que él, pero en dosis altas sí puede producir sueño. Entonces, narcótico es lo que adormece o produce sueño. Se desarrolló masivamente ese como medicina de patente, pero luego, entrando en el siglo XX, en 1906, lograron una reforma de ley federal en Estados Unidos que se llama Food and Drug Act, o el Estatuto de Alimentos y Fármacos. Y esto no era de prohibir nada, sino solamente decir que se tenía que etiquetar los alimentos y también los fármacos con su contenido. Entonces, vino sorpresa a mucha gente que su querida curación contra asma era principalmente cocaína con un poco de manito, porque los currotores de diferentes árabes, etc., contenían principalmente morfina, a veces, pero mayormente morfina, también erguina, y ahorita menciono que es la erguina. Y también cocaína, también extracto de cannabis, que ahora sabemos que es THC, en principio, un alisómero de tetrido cannabinol. Es el principio visionario psicotrópico mayor de cannabis. Entonces, curiosamente, en ese momento, la industria farmacéutica no buscaba nuevos fármacos, porque ya tenían los más populares de todos los tiempos. También, cuando es de jarabes, se trataba, tenían mucho alcohol. Y esto es en el contexto de la prohibición de alcohol. En Estados Unidos comenzó a mediados del siglo XIX, en los años 40, de 1840, y aún no ha terminado, porque cuando se derogó la prohibición nacional de alcohol, era solamente opción local. Y todavía no hay ningún estado que prohíbe el alcohol. Pero hay varios condados, que son entidades como provincias, a nivel subestatal, que todavía no tienen prohibido. Y fue más o menos el comienzo del final, cuando se impuso esto a nivel nacional. Pero lo menciono porque era también una manera de vender alcohol en los estados que lo habían prohibido. Llegamos al final del siglo XIX, estaba prohibido el alcohol en casi 30 estados, y había 42 o 3 en un momento. Y tabaco en la mitad de estos. También se ha olvidado mucho eso de la prohibición de tabaco. Entonces, se podía vender los fármacos favoritos, alcohol, morfina, cocaína, THC, así en una forma de jarabia muy económica, y de, aun si la gente no tenía datos precisos sobre su contenido, si eran de calidad conocida. Y cada uno, pues, se mantenía más o menos la fórmula. Entonces, cuando se, en 1906, tenían que poner los ingredientes en la etiqueta, mucha gente dejaba de consumir esto, porque, por las mismas razones que había ese movimiento popular en contra de embriagantes en general, es característico del fundamentalismo hindú y también musulmán. este rollo de anti-embriagante. Entonces, la gente dejaba de consumir esto, y esto es un ejemplo de medicina de patente, porque Coca-Cola originó en Atlanta, Georgia, por un farmacéutico que era un fenómeno de toda la vida, John Stipe Pemberton. Y él estaba, comenzaba a fabricar un vino de coca en imitación al famoso Van Mariani, un vino de bordeos francés de un corso Angelo Mariani, que tenía extracto de coca, y era un vino bueno y buena coca, era muy exitoso el producto. Entonces, en típico afán emprendedor yanqui, este farmacéutico hizo un vino de coca en imitación de Van Mariani, y dentro de un año, cuando comenzaba a ganar adeptos, la ciudad de Atlanta impuso prohibición municipal de alcohol, entonces ya no lo podía fabricar ni vender en su ciudad natal. Entonces, él ideó coca-cola como la primera bebida suave o blanda, se dice soft drink en inglés, bebida blanda o suave, y eso es un código comercial para decir sin alcohol. Y entonces, pero sí tenía nuez de cola, cola nítida de África con cafeína, y luego extracto de hoja de coca. Y cuando llegaron, que tenemos aquí, como muestra, y cuando llegaron a embotellarlo, en esos clásicos botellas de 6 y media onzas fluidas, como 170 mililitros, y se conoce la fórmula, no hay ningún secreto, se puede hacer los cálculos, y esta dosis en base a una onza fluida, o aproximadamente 30 mililitros, de alzaraba. Se embotellaba por primera vez en 1899, y anteriormente era solamente en fuentes de soda, donde echaban el jarabe con agua carbonatada, y entonces era extremadamente popular. Pero una dosis de jarabe, o una de esas botellas, contenía aproximadamente 25 miligramos de cocaína, que es una dosis aceptable, quizá no satisfacería a los más adeptos, pero aceptable. Y los más adeptos en este caso, solían meter cuatro onzas de jarabe, con su agua carbonatada, y echar como 12 vasos, en un momento. Entonces, el gobierno hasta se armó un escándalo sobre esto, y un estudio oficial de los ciudadanos más ignorantes, que se podían juntar para esto, y los llamaban maniáticos de Coca-Cola. La compañía ya no reconoce toda esta historia, y hasta son tan descarados que dicen que nunca contenía cocaína. Pero, sabiendo que se iba a imponer esta ley, que iba a obligarlos a decir que eso contiene cocaína, o hoja de coca, extracto de hoja de coca, voluntariamente, tres años antes de la ley, la compañía removió la cocaína del producto. Entonces, pero seguían elaborando la bebida, y seguían ganando adeptos. Muy sorprendentemente, el primer gran caso del gobierno federal contra una compañía bajo ese nuevo estatuto de 1906, fue Pueblo de Estados Unidos contra Coca-Cola, o contra 40 barriles de Coca-Cola. Y entonces, decían básicamente a la compañía que el nombre es falso, porque no contiene ni coca, ni cocaína, digo, ni cola, ni coca. Y entonces, no es que no había prohibición de esas cosas, pero tenían que etiquetarlo, y en ese momento no contenía ni coca, ni cola. Pero la marca ya valía mucha pasta, entonces, o cambias el nombre, o vuelves a poner coca y cola al producto. Entonces, hasta hoy en día, se pone coca y cola a ese producto. es probablemente la única bebida de cola que tiene cola, porque eso suele ser de mal sabor. Y entonces, el mismo gobierno que ahora trata de hacer desaparecer la paz de la tierra, la planta de coca, en 1917, obligó a la compañía Coca-Cola de Atlanta a poner esto en su producto. Entonces, ellos siguen haciendo esto y importan hojas de coca de Bolivia y de Perú, donde es legal la hoja, a New Jersey, y ahí procesan esto, quitan los alquiloes, y nadie se ha llegado al fondo de la cuestión que pasa con los decenas de toneladas de cocaína que resulta de ese proceso de cocaína legal que ha puesto en Estados Unidos. Y es mucho más grande que el uso legítimo medicinal de cocaína actual. Entonces, y luego, echan lo que se llama mercancía número 5, o polvo de Coca-Cola, a la bebida. Y eso también lo manejan como un asunto de una novela de Ian Fleming, de James Bond, porque en cualquier momento, y coca-cola es una de las empresas mundiales más grandes de alimentación. En un momento dado, solo dos empleados de la compañía saben de polvo de coca-cola y pueden manejar esto. Por fines de atuana se llama polvo de coca-cola. Entonces, la bebida siempre se compone de ingredientes locales, a excepción de esta mercancía número 5, o polvo de coca-cola. Y literalmente, estos dos empleados, uno u otro, por ejemplo, en México, tienen una fábrica de jarabe, o sea, se hace en base a este jarabe. Y entonces, literalmente, ellos viajan a esto con un attaché y esposado a su muñeco, y a solas, sin ninguna, sin ninguna presencia de otro empleado en la compañía, son los que echan este ingrediente a la bebida. Es muy simbólico y, por supuesto, no tiene impacto farmacológico. Ahora, lo ponen cafeína de la industria de descafeinizar cafés y tés. a esto, a razón de cómo esto contiene como 45 miligramos de cafeína y antes hubiese tenido una cantidad parecida de cocaína y también el doble de cafeína. Porque el proceso contra Coca-Cola también, curiosamente, para nuestra óptica de hoy, no estaban, o sea, el gobierno quería prohibir cafeína, no cocaína. y había mucha propaganda absurda. Literalmente, ahogaron platones en soluciones muy concentradas de cafeína y todo eso para demostrar su peligro. Pero cafeína y todos los estimulantes en general no son nocivos, al contrario, son benéficos para el cerebro y efectivamente carecen de gran toxicidad. Bueno, entonces, ocho años después de control de los ingredientes de fármacos y alimentos se legis lo que se llama Harrison Narcotics Act o el Estatuto de Narcóticos Harrison es el nombre de un diputado en Nueva York. Y eso en 1914 entró en vigor en 1 de marzo de 1915 y fue la primera norma moderna de fiscalizar fármacos. Entonces, tampoco era prohibición pero nada más trataron de establecer muy anticonstitucionalmente un poder federal para controlar el mercado farmacéutico y solo se fiscalizaron morfina y cocaína, no THC, no heroína, colina también como algaloide natural de oro. Entonces, ¿dónde entra en esta cuestión la heroína? pues lo diré. Heroína es diacetilmorfina, no es natural, es artificial, es decir, es una cosa que aún no se ha demostrado que ocurre en una planta o un animal. Entonces, para químicos orgánicos de productos naturales, los términos son natural, artificial. Sintético se refiere a la manera de fabricar las sustancias y entonces un producto natural puede ser que a menudo es sintético, pero muchas veces manejan sintéticos como si fuera sinónimo de artificial. Artificial solo quiero decir que hasta ahora que sepamos no ocurre en una planta o en un animal, pero no es una diferencia cualitativa y muy a menudo se descubre que un fármaco muy utilizado quizá durante mucho tiempo que fue creado artificialmente solo hasta un siglo después se descubre que de hecho es un producto natural. Ofrezco como ejemplo anfetamina y metanfetamina. Esos fueron sintetizados por primera vez como compuestos artificiales a finales del siglo XIX y solo en creo que en 1996 se demostró que ocurren como compuestos naturales en una especie norteamericana de acacia en la leguminosa en una leguminosa entonces de etiquetar algo como artificial dice mucho más sobre nuestro relativamente parco comprensión y base de datos sobre el mundo natural y no es una cosa cualitativa que dice eso es diferente de esto porque es artificial bueno entonces heroína fue hecho como compuesto artificial de acetilmorfina es una reacción muy sencilla de acoplar dos grupos acetilicos a la morfina en Inglaterra no en Alemania en 1874 pero no no hicieron ningún estudio farmacológico de esto y independientemente fue desintetizado 20 años después en Bayer en Alemania literalmente en el mismo programa de estudios que condujo al síntesis de aspirina o ácido acetil no ácido es que me complica el término química es el ácido salicílico o acetílico bueno entonces ácido salicílico es un analgésico leve natural que viene como sugiere de cortezas de sauces que es salic botánicamente entonces se hizo esa misma reacción de acoplar un grupo acetil a esto y también a morfina como resultó sándwich bueno para mejorar la actividad de ácido salicílico de salicílico entonces va porque no lo probamos con morfina a ver que pasa entonces si en este caso mejora no solamente añade el peso porque si están añadiendo otros átomos de carbono sino que mejora la potencia como 1,4 veces entonces digamos que 10 miligramos de heroína o de acetilgorfina se equivalen a 14 de morfina entonces eso es lo que normalmente buscan en la industria farmacéutica es mejorar la potencia por razones económicas entonces hicieron bioensayos de esto o pruebas en seres humanos con voluntarios de la misma fábrica en Alemania de Bayer también con aspirina y se hicieron la mercadotecnia juntos a lo mejor habéis visto anuncios de periódicos de cortes viejos que tienen Bayer y luego tienen aspirina heroína y heroína es nombre de marca que pusieron los de baño heroís en alemán quiere decir fuerte como heroína o sea fuerte potente prodigioso y entonces por ser más potente que morfina pusieron esto y efectivamente en entrar en no no es cierto pero en tener impacto económico el primer compuesto artificial derivado de morfina o con efecto opiáceo pero eso yo lo llamo opioides o sea son parecidos a opiáceos pero opiáceos son los que derivan de opio y eso se limita a morfina y colina son los únicos que tienen este efecto entonces pero se ha hecho gran cantidad de estos y entonces cuando se fiscalizaron en 1915 entró en vigor cocaína y morfina en Estados Unidos los farmacéuticos tenían que comprar una licencia de un dólar por año para tener para dar la licencia de suministrar estas sustancias y tenerlos en los estantes y todo pero no era de prohibición era nada más de poner impuestos sobre esto y llevar control sobre la venta compra y venta pero los cabrones del ministerio de tesorería de tesorería o de partner de tesorería en Estados Unidos lo construyeron como si fuese de prohibición y iban era originalmente un tratado con el diablo entre los médicos y los farmacéuticos de eliminar toda la controversia entonces ellos aceptaron el yugo de licenciatura estatal a nivel del estado y esto de control tener que pagar impuestos y llevar control de las ventas de estos dos compuestos esos dos drogas a cambio de eliminar todo su competencia como quiropractor etcétera todos que no van a la escuela de medicina ni mucho menos hueceros o curanderos en el mercado como tenemos en México que tiene eso no entonces ellos hicieron un trato con el diablo para eliminar su competencia y aceptar un poco de posición subserviente a los políticos y muy a su sorpresa los primeros víctimas de la ley fueron los médicos que comenzaron a hacer entrampamiento y llevarlos a procesos y todo pero esto es otra cuestión entonces Hermina no fue fiscalizada al principio entonces vino a llenar la brecha porque los médicos como tenían el auge de la morfina en medicina coincide con la invención de la jeringuía hipodérmica que tiene raíces un poco complejos pero vas a decir que se originó en mediados del siglo XIX y ya por 1855 estaba bien introducido al mundo de práctica medicinal entonces por primera vez en la historia los médicos podían tener clientes satisfechos entonces por cualquier dolencia vas a aplicarles una inyección de morfina y sangre buena de poca madre se sentían mejor y todo y cabe mencionar que o sea ahora suelen tratar de ver esto como como una cosa de risa pero hay que ponerlo en el contexto o sea mayormente tenían cosas tóxicas o en el mejor de los casos sencillamente inútiles o inertes entonces eso realmente manifestamente es eficaz pero claro el tratamiento viene a ser sintomático es como lenitivo es como analgésico y pero eso también tiene su valor en la medicina entonces al principio cuando es que sorprende a muchos hoy en día saberlo pero no fue hasta el siglo XIX en el occidente que siquiera la gente comenzaba a darse cuenta de que había un síndrome de abstinencia y una dependencia física en torno al consumo repetido tras suficiente tiempo a suficiente dosis de opioides entonces fue básicamente a raíz del trabajo de Thomas B. Quincy en 1822 Confesiones de un comedor inglés de opio que es uno de los mejores libros escritos sobre ese tema y que se comenzaba a difundir este concepto si hay precursores en el mundo de medicina árabe que van unos siglos antes pero en el mundo clásico nadie sabía esto que había síndrome de abstinencia pese a un uso muy extendido y grande de obviatos ¿por qué? es porque nadie tenía razón de dejar de consumir por suficiente tiempo para fijarse en esos efectos y cabe mencionar que hoy en día todavía no reconocemos que cafeína en suficiente dosis tiempo de consumo y ritmo de consumo produce un síndrome de dependencia que es muy parecido a lo de odiáceos en naturaleza y para mí en severidad también y la razón es lo mismo la gente que les gusta eso no tiene por qué dejar de consumirlo entonces la primera penumbra de un síntoma de síndrome de abstinencia los lanza tambaleando hacia su máquina de expreso o algo así y luego se jura sólo en el caso extraordinario de que si fueran de repente sobrevivientes de un siniestro de aviación o algo así en una isla de desierto se podían quizá llegar a sentir ese síndrome de abstinencia entonces es por esa razón que no se reconoció eso en el mundo porque para mí y eso es algo que traté de divulgar en un libro que se llama farmacofilia o los paraísos naturales yo no me considero un abusador de drogas yo me considero un farmacófido porque yo amo las drogas y los respeto y son mis aliados los que que he descubierto que me funcionan para mí y no es una cosa de abusar ni de mí mismo ni de las sustancias entonces farmacofilia es para describir esto o sea los que aman a los fármacos y no no es un término negativo como abusador de drogas toxicómano todo esto opiómano toxicómano esto es es jerga psiquiátrica del siglo XIX y y tampoco se muy muy esclarecido lingüísticamente porque manía es un fenómeno colectivo y cuando se comenzaba a usarlo para hábitos de drogas era monomanía o sea la expresión en un individuo de cómo es una manía que es como cuando la Barça mete un gol o algo así o algo peor y que puede conducir en una muchedumbre inclusive a linchamientos y todo esto o en quebrados también se ven en el mismo tipo de comportamiento entonces están tratando forzosamente a decir que es un fenómeno de manía pero interno de un individuo entonces es monomanía de esto pero es muy psiquiátrico no tiene nada de patológico todos somos maniáticos de algo y como animales somos criaturas de hábitos es muy parte clave de nuestros problemas biológicos de supervivencia no hay nada malo en hábitos per se y solo en el siglo XX o sea contemporáneo con estos movimientos legislativos se comenzaba a ver esto como patología pero un hábito no es una enfermedad y un habituado no es un enfermo o sea todos tenemos esto pero nada más variamos mucho en los gustos hacia los hábitos y no tienen necesariamente que tener nada que ver con fármacos el hábito más arraigado en el mundo hoy en día o lo que más polémica y bronca provoca es tabaquismo es decir de fumar cigarrillos industriales pero esos no tienen suficiente nicotina para clasificarse como fármacos realmente no colocan pero el hábito es muy arraigado y muy difícil de cambiar para los que dicen que quieren cambiar bueno vamos a proceder con ese trastorno yo comencé a de niño yo nunca descubrí los obvias o mucho de fármacos a pesar de sentir desde muy joven edad que yo era un farmacófilo pero sin tener palabras ni conocimiento para poner esto en contexto pero yo comencé robando cigarrillos y alcohol y todo de los adultos desde 6, 7 años de edad y desafortunadamente todo me encarregaba hacia el consumo de alcohol porque no había otra cosa y ya cuando estudié en la preparatoria pues ya tenía conocimiento de LSD de marihuana de que me llamaba mucho la atención iba buscándolos ávidamente pero todavía yo vivía en Pensilvania entonces y esa era la época de la funesta guerra en Vietnam y todo esto pero esa es otra historia entonces cuando terminé mi carrera de química en 1975 fui a San Francisco para vender los derechos de mi primer libro que había escrito como proyecto estudiantil que se llama plantas eucinógenas de Norteamérica eso no se conoce aquí solo había dos ediciones en inglés y una traducción y me entré en contacto con un amigo que y colega posterior muy adepto a usar opiáceos por la vía más conocida y clásica de pinchar es decir inyectar ennovenosamente heroína callejera y entonces por primera vez tenía acceso a estos pero no me apetecía probar heroína callejera como para iniciar en eso ni tampoco había siquiera visto a opio crudo a este exudado seco de la cápsula inmadura de papá del somnifero entonces la primera cosa que yo probé eran cagadas pastillas de aspirina con codeína que es el negocio que hacen de esto en Estados Unidos se tiene que pagar ahora como 100 euros para consulta médica para conseguir una fórmula médica para poder pagar como un dólar por pastilla de 30 miligramos de codeína fosfato de codeína o sea la quinta parte de una dosis o la cuarta parte de una dosis para colocarse pero envenenado con 10 veces más aspirina o peor tanto paracetamol ambos son bastante más tóxicos que codeína en sí entonces mis primeras experiencias eran con pastillas que se llaman número 3 de estos de receta y que con una aspirina con 30 miligramos de codeína entonces con 3 o 4 de estos sí noté el efecto y comencé a darme cuenta que entonces era yo un canabinófilo tremendo y me comencé a tomar conciencia de que esto para mí era una droga tonta y que había otras drogas listas que me podían ayudar y no impedir mis trabajos entonces me gustó el efecto pero no me llamaba la atención excesivamente luego en 75 76 era mi primer cuando comencé a entenderlo en el castellano fui pidiendo a mentón varias veces en vacaciones de la universidad fui a vivir dos años en México con un tipo de beca de lo que se llamaba centro mexicano de fárnaco de dependencia no de estudios de fárnaco de dependencia de nuevo esto de algo de estigmatizar esto y a través de mi profesor que tenía la subvención del centro mexicano de estudios de fárnaco de dependencia pues me daba una beca mísera para poder vivir y ir en autobús pidiendo al montón pero yo estuve estudiando hongos psilocívicos semillas con amidas de ácido lisérgico salvia de vinoro y otras plantas chamánicas mexicanas en Chiapas en Oaxaca en Veracruz etcétera y alternando viajes largos en el campo con los jóvenes y todavía no tenía interés en estos compuestos luego regresé a Estados Unidos en 76 para comenzar mi carrera profesional como escritor y organizando conferencias y como conferencista y me di cuenta que por una curiosa arcaísmo en las leyes yo viví entonces en el estado de Washington que es el más noroeste de Estados Unidos con costa pacífica con frontera con Canadá una de las partes más hermosas del continente de Norteamérica y que en el estado de Washington sin receta o fórmula médica se podía comprar frasquitos de jarabes de tos con un cuarto de grano de fosfato de coleína cada valían como cuatro dólares y esto bastaba para tres personas sin mucha tolerancia y también echaban un poco de alcohol cloroformo antes de prohibir esto y esto ya comenzaba a verme como el hábito en el mundo farmacéutico era de envenenar esto además de controlar el consumo de eso por meter cosas tan nocivas que uno no podía tragar suficiente para causar los efectos entonces solo uno tenía que firmar presentar carnet y firmar el registro estatal de narcóticos y solo se podía comprar uno cada dos días cada 48 horas o algo así pero claro solo presentando identificación y los cuatro dólares sin receta se podía comprarlo pero también había que engatrizar al farmacéutico que suelen ser guardianes de la moralidad farmacócrata y todo esto y entonces a veces teníamos que acudir a amigas o madres y amigos y todo para conseguir esto porque pues por ideas graves de los farmacéuticos entonces eso era nuestro hábito entonces de comprar el frasco y a veces recorriendo la mitad de los farmacias del pueblo en el parque y listo y entonces ya comencé a darme cuenta que si si me convenía esto entonces comencé a irme a Canadá la frontera de Canadá queda a 300 kilómetros de ahí y a la provincia de Periscundia y ahí hasta hoy en día venden un frasco que se llama ACIC que es aspirina cafeína y codeína y esto también sin receta médica sin fórmula y entonces por los mismos cuatro dólares se podía comprar un frasco de estas aspirinas que contuvieron solo 8 miligramos de codeína fosfato por cada pastilla con 325 miligramos de aspirina una dosis normal y 30 miligramos de cafeína cafeína sinergiza con codeína y hasta aumenta los efectos un poco pero aspirina no conviene o sea mi dosis típico de estos en ese entonces era 12 a 16 pastillas y no conviene tomar 12 o 16 aspirinas si uno valoriza el estómago y entonces inventé un sencillo procedimiento para separar la codeína de la aspirina avalándome y puedo recomendar esto mucho hay un libro excelente que se llama índice merck merck index no manual que es médico pero esto se subtitula un enciclopedia de sustancias químicas y fármacos entonces es una enciclopedia para químicos ahí te da la estructura y los datos físicos es decir punto de fusión solubilidad en diferentes disolventes y también de sales en caso de que haya entonces es fácil con esto dar con información como la solubilidad en agua de aspirina en comparación con fosfato de codeína entonces resulta en este caso que el fosfato de codeína está muchísimo más soluble en agua que es la aspirina entonces la técnica sencilla es solamente moler las pastillas suspenderlos en una cantidad mínima de agua y agua a tiempo o frío no caliente solo suficiente para suspenderlo y luego filtrarlo y echarlo y así se elimina y también funciona con paracetamol que también tiene poca solubilidad en agua y entonces así me iba a Canadá regresé con 20 frascos de estos aspirinas y logré mantener mi hábito con bueno solamente digamos 15 o 20 céntimos por día me costaban las pastillas para eso y y también legal una vez me pillaron en la frontera con todo el carro lleno de sus frases con otro amigo adepto de esto pero fue solo nos bueno solo nos decomisaron las pastillas es decir los que ellos encontraron porque no encontraron todos tampoco y porque no es un delito puesto que se haya conseguido esto de manera legal en el país de origen entonces pues yo me mantuve felizmente con estos pero debido a haber creído demasiado literalmente en las absurdas exageraciones de William Burroughs que había conocido la obra de Burroughs desde mucho antes yo tenía un plánico exagerado hacia dependencia física y el signo y la silencia pues durante varios años yo solamente tomaba esto cada tercer día para evitar dependencia física y la primera vez que conocí la dependencia física a los obliosos que no es nada psicológico es una cosa real pero la psicología o mejor dicho psicofísica de eso tiene muchísimo más peso en mantener los hábitos que el síndrome de dependencia física en sí entonces un par de amigos vagos que éramos hermanos mayores de una amiga en la isla donde yo vivía de repente aparecieron con dos kilos de opio que habían conseguido a crédito de la mafia en Chicago y supuestamente iban a pagar creo que casi 25 30 mil dólares para esto después y me propusieron aislar la morfina de esto y producir heroína como un mini negocio eran unos contrabandistas de cocaína y marihuana de la época de la marimba en Colombia a finales de 60 principios de los 70 a raíz de la guerra en Vietnam había muchos jóvenes pilotos entrenados y se pusieron a chambear a currar llevando avionetas pequeñas de un solo motor a veces bimotores cestas y todo esto o sea literalmente brincando de pista en pista entre Colombia a través de México hasta Estados Unidos pero claro con el follón de la de la guerra ilícita de los contra nicaragüenses y todo eso la CIA de Estados Unidos trabajando mayormente en conjunto con Pablo Escobar en Colombia industrializaron eso y habían puesto toda esa gente en paro porque era ni plato ni plomo era plomo o hasta luego entonces ellos salieron del negocio y estaban buscando la reentrada entonces yo sabía que eran estafadores y que me iban a terminar estafando y así fue pero quería trabajar con esto entonces aislamos como 200 gramos de morfina de esto y y yo comencé a inhalar el vapor de la base libre de morfina que es la mejor y más contundente manera de ingerir ovias que es más fuerte que pinchar hidropronuros y todo esto o sulfatos y más rápido el efecto entonces yo estuve felizmente ocupado con esto y luego hicimos como cantidad parecida de heroína en base a esto y mientras tanto el mayor de esos hermanos desapareció con toda la caleta y y luego pues no lo vi por muchos años luego supe que se había dedicado un tiempo a ingerir todos los 200 gramos él solo y claro escondiéndose de los mafiosos de Chicago que nunca nunca pagó pero de alguna manera sobrevivió esto yo me quedé solamente con con restos que eran bastante sustanciosos también de de la química entonces tan tan ingenuo anduve yo en esta cuestión que estuve metiendo dos tres veces al día una calada de este vapor de base libre de morfina que da un efecto muy raro en este caso morfina quizás mejor que heroína no se distingue realmente en forma de cristales de base inhalando el vapor son casi indistinguibles pero yo diría que si algo morfina es mejor y entonces y luego tenía que ir a una conferencia de biotecnología en un cagado con sangre que no me gusta nada pero eso era para ayudar a un amigo que estaba en el negocio de máquinas de sintetizar ADN en el origen de esa tecnología entonces tan inocente amigo yo que después de una semana apenas de dos tres caladas pequeñas no más de diez o quince miligramos a la vez por día pero después de varios años de uso cada tercer día de opiasos por diogrado me fui a los angeles y ni llevé mis aspirinas mágicas de Canadá ni nada ningún otro preparativo y entonces ahí sí conocí el símone de abstinente y todo porque por este día es muy rápido la tolerancia física que ocasiona entonces fue mi introducción a esto pero lejos de desalentarme o espantarme más bien me di cuenta de las exageraciones de Burroughs y ya de regreso comenzaba a tomar lo diario y pues cosa que he continuado durante treinta años salvo por raros periodos de hambruna o escasez y acabo de padecer uno de estos todo el mes de agosto en México estuve sin opiasos porque se vuelve cada vez más difícil conseguir como más voy a contar entonces esto fue la introducción a esto ya conseguí metiendo mi dosis latinal de fosfato de codeína con un poco de cafeína y con una buena dosis de cafeína en forma de un buen té o café en la mañana y me mantuve felizmente con esto y muy económicamente de nuevo o sea cada semana era cuando máximo un euro y medio o dos euros para pagar el consumo porque de nuevo son muy económicos como fármacos estas sustancias entonces la siguiente hazaña importante para mí en esto es que viví un año en la India en el estado de Oriza que es un lugar muy tradicional en la bahía de Bengala al sur de Calcuta de Bengala del estado de Bengala muy tradicional y muy arcaico esta parte de la India y tienen su propio idioma oria y hay más de 100 millones de oria parlantes entonces no es una cosa minimalista tampoco pero fue una dos gratas sorpresas viví un año en total pero tras dos años porque mi ex esposa es bailarina y se especializa en danza clásica en la India entonces estaba aprendiendo danza o disco y ella vivía ahí dos años pero yo tenía mi negocio químico en Washington en Estados Unidos y tenía que regresar para mantener esto pero durante los dos años la mitad del tiempo estuve con ella en la India entonces en las farmacias pues había tiras de papel con 10 pastillas tamaños sacarinas chiquititas muy lindos de fosfato de colina 15 miligramos sin ninguna basura de paracetamol paracetamol es fatal luego usaban las rimas de esto y muy barato entonces había esto y luego me di cuenta que en dos lugares en el estado de origen Qatar que es la capital política moderna y en puri en la costa que es la capital tradicional tradicional ahí no es medieval es neolítico es muy arcaico y ahí hay el jaganat mandir que es un dios prevénico totalmente chamánico negro con ojos muy grandes y una sonrisa que no tiene brazos ni piernas es como un pin de boliche así como los pederos bracitos así y entonces ahí en por el jaganat mandir había dos tiendas del gobierno que se llama government ganja and opium store tienda del gobierno de ganja y opium y yo me quedé alucinado con esto pero no vayas a imaginar nada elegante o sea no era FNAK o corte inglés sino se puede imaginar un kiosco inimaginablemente sucio con rejas así como donde se compra billete para entrar al cine y hay una especie de ese tipo de báscula que es de los más ah bueno no está armado sí y y estas pesas que también son muy lindas estos son de Tailandia en Irma India tienen cosas parecidas y entonces en ese momento y eso era legal se podía comprar una tola que es 10,5 gramos una medida tradicional una tola de ganja o cogollo de cannabis valía 10 rupias que por entonces eran 70 centavos de dólar o sea poco menos de un dólar para 10 gramos y el opio valía tres veces más 10 gramos por por dos dólares aproximadamente por un euro y medio entonces yo feliz de la vida ahí porque me podía mantener con opio y cabe mencionar que opio o sea si uno va en serio con eso opio no se fuma o sea esto es una es una cosa muy moderna que salía más que nada por la confluencia en tiempo o congruencia en tiempo de los portugueses introduciendo ambos fármacos a la costa de sur china por por entonces como fumaban el tabaco y no conocían el hábito de fumar en china pero en la india si pre-vérico había esto de chillon de fumar pero no tabaco de cánimo pero eso es un acordiente que se ha adoptado al hinduismo pre-vérico pre-hindú esto de shivan y entonces comenzaron a fumar esto entonces es como el doble de potente tomarlo por biograd y puede que sea y seguramente que fuera en ese caso de la india muy poco sanitario lo que se vendía en eso pero como es un santo remedio para la chorrilla o la venganza de moctezuma o diarreas entonces tiene su propia curación y entre esto yo también masticaba betel que es es el coco de la palma areca katechú que se envuelve en una hoja de piper que se llama piper betel y con un poco de cal y a veces echan tabaco y tradicionalmente opio también entraba en esto inclusive cuando había cocaína pero esto es un santo y bueno antirrítico o mata parásitos intestinales entonces yo comía de todo y el agua muy sospechosa que vendían en la calle y todo esto y nunca me enferme entre el opio y el betel entonces así me mantuve bastante contento entre las pastillas de codina y esto pero cada vez que tenía que regresar a Estados Unidos por no querer correr riesgos con aduanas y todo eso me tenía que desenganchar entonces yo conozco el síndrome de abstinencia demasiado bien de los opioides y hay maneras de minimizar esto hasta casi insignificancia y luego os explico cómo y entonces luego volví a Estados Unidos y de nuevo a la a la codeína de Canadá o sea una vez yo podía seguir con la codeína pero puesto que hicimos varios viajes extendidos he tenido que desengancharme yo creo que lo he hecho dos o tres docenas de veces en total y la otra vez fue el mes pasado entonces y no es la gran cosa entonces seguí con esto y luego a raíz de esta relación con con traer mi segunda esposa la mexicana que es la bailarina decidimos ir a vivir al sureste de México donde ella es nativa y entonces a partir de ochenta y siete he vivido ahí en el mismo municipio que se llama San Andrés cuando en Nueva York como y es un pueblo pequeño entre la ciudad de Jalapa y Guatepec en el estado de Veracruz que es el estado como creciente en el Golfo que tiene costa larga entonces sobre el Golfo de México pero estamos a mil quinientos metros sobre el nivel del mar en la vertiente hacia el Golfo de la Sierra Más Oriental es zona del bosque de niebla o mesófilo o de el eteos arbóreos muy grande no es tropical y hay acera es mexicana liquidado etc muchos hongos como cirucibes derrumbes cirucibes es muy común ahí y entonces aunque durante mis estudios había varias preparaciones de colina en las farmacias de México muy a mi disgusto esta neurosis yankee se había pegado ahí y pensé ah por fin voy a radicarme en un país donde puedo conseguir mis opiáceos y con sonrisa del farmacéutico y todo esto y ningún rollo de ir a Canadá y o en datos a farmacéuticos cascafabias en el estado de Washington o nada de esto y naturalmente justo coincidió con remover todo esto de venta libre y hasta ahora o sea la única preparación de colina morfina ni hablar y hay que conseguir fórmula médica y pagar más de 10 euros por menos de un grano de colina por 0,9 gramos y mezclado en cápsulas con paracetamol o o tilenol por eso se llama tilenol es una marca de esto en Estados Unidos y también se llama acetaminofen pero paracetamol es muy nocivo y tóxico para el hígado y además para hacer las pastillas de Canadá también vienen con esto en vez de aspirimos A, C y C y el mismo procedimiento los puede separar pero para eso que uno sabe muy mal asqueroso es amargo pero no es por amargor y además es muy gramoso y tapa el papel de filtración y todo eso es un lío innecesario lidiar con esto entonces muy a mi desgusto de repente habían desaparecido esto entonces ahora ¿qué hago? porque Canadá quedaba muy lejos y en general no me ha interesado demasiado la heroína ah previamente déjenme voltear un poco al pasado justo antes de mudarme a México a través de este mismo amistad que de hecho es el coeditor de este libro Teo Nanaka que es sobre los hongos que acabamos Hernán y los colegas acaban de hacer una edición limitada muy hermosa y es una traducción nueva por mí es un libro que tiene la historia del redescubrimiento de los hongos contado por los protagonistas es decir Robert Gordon Watson el etonicólogo Albert Kaufman el químico que aisló y sintetizó y sintetizó la psilocina y psilocina y Richard Evan Schultes que hizo el redescubrimiento inicial en los años 30 del siglo pasado entonces con este amigo íbamos a Canadá de nuevo para las pastillas pero lo hicimos brevemente como un negocio entonces por cuatro dólares canadienses que ahora es el doble más digamos que ahora son diez dólares canadienses que sería aproximadamente siete euros 1,6 gramos de fosfato de colina o eso es equivalente a 1,2 gramos de base de colina que es lo que nos interesa porque el fosfato es la cuarta parte del peso entonces aislamos la colina en forma de base y luego con tribronuro de boro BR3 que es un relativo super efervescente super activo que hay que hacer esto en baño María de acetona con hielo seco con hielo de dióxido de carbono para enfriarlo si no se quema todo pero se puede transformar colina devolverlo a morfina con el 80% de rendimiento que es bastante bueno considerando que es tres o cinco veces más potente la morfina que la colina y entonces de uno de de estos siete bueno ahora entonces eran dos dos euros más o menos sacamos 1,2 gramos de base y de esto después de perder algo con la reacción a morfina y es rápido esta reacción también nada más que tribronuro de boro no es algo que se consigue en supermercado y hay que pedirlo especialmente pero no no es vinculado tampoco total que al final sacamos como un gramo de heroína por dos euros pero un gramo de verdad de heroína puro un cristal y entonces mi amigo se se mantenía su hábito de pinchar heroína y también pagaba su alquiler y mantenía a sí mismo o su vida desde el mismo frasco de aspirinas canadiense y no es de sorprenderse que estos dos criterios entraban en un conflicto desastroso y llegaban a tener hábitos muy insólitos de los obviáceos pinchados de de pincharse como un gramo y medio a dos gramos por día pero eso no es un gramo de la calle estamos hablando de un gramo de verdad entonces eso es un consejo probablemente de los más alto que se ha alcanzado en ese mercado de 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 y eventualmente terminó siendo cliente de la clínica de metadona en Tacoma porque no podía era un malabarismo desastroso entonces esto era mi primera experiencia de heroína y de pinchar entonces como teníamos heroína pura y pesable y además a través de los mismos vagos contrabandistas luego nos trajeron una gran tanda de cocaína que se les fue mal y como no eran químicos no sabían cómo regresar y reconstituirlo también nos estafaron y esto pero es otra historia entonces no solo pude pinchar heroína puro pero con cocaína pura entonces ese se hace el famoso speedball que es agradable yo no soy súper fanático de pinchar y creo que en toda la vida no lo he hecho más de 30 o 40 veces pero cuando se presenta oportunidad de aprender algo nuevo o buena sustancia y todo controlado pues está bien pero no para mí no es lo máximo eso de pinchar y no es necesariamente lo mejor como mencioné con morfina pues es es más confundente el efecto inhalando la base el vapor de la base pero no vapor de una sal porque esto tiene punto de fusión mucho más más alto como hidrocloruro o sulfato y entonces se descompone gran parte del alcaloide a esta temperatura lo mismo sucede con cocaína se puede fumar cocaína hidrocloruro o perico pero el efecto no es no es bueno ni fuerte pero en el caso de cocaína comparando inhalar vapor de base libre o pinchándolo en novenosamente cocaína pura 10 veces más potente por el vapor un cuarto de gramo pinchado es como 25 miligramos de inhalado pero hay que saber administrar inhalado no es muy fácil la diferencia no es dramática en el caso de morfina pero yo no he pinchado morfina en novenosamente no podía comparar pero si es igual de potente o más potente pero no diez veces simplemente más entonces esto fue mi introducción a esto y si muy agradable pero yo vi que no era para mantener un hábito laboral de consumo o sea es demasiado sobrecogedor el efecto es demasiado de montaña rusa y para mí tiene tintes de deporte extremo farmacológico y a mí me interesa más bien este deporte de aguante farmacológico y no o sea montañas rusas y por la misma razón no me interesa inhalar base libre de DMT o 5-metoxi DMT o glucotenina sino meter los cristales por la nariz porque en este caso el efecto es más potente también y es en vez de 10 minutos de montaña rusa dura la mayor parte de una hora entonces se aprovecha mucho mejor entonces ya en México se habían desaparecido los preparaciones con colina ni jarabe de todo pero por suerte si había gran disponibilidad de candidatos industriales de lo que se llamaba neoperfodán pero neoperfodán es una marca registrada para lo que es propoxifeno que es un opioide artificial entonces de los opioides artificiales hay una docena o dos docenas que se han usado históricamente en la en la farmacia que son derivados de morfina o de colina por ejemplo oxicodona o heroína misma que todavía se usa en la farmacia se llama diamorfina y se usa en Canadá Australia en ex reino británico o Commonwealth de Israel y no tiene especial tinta de horror y todo eso pero se prohibió su fabricación en Estados Unidos cuando se dieron cuenta que era una brecha en su control de morfina que estaban vendiendo polvos de heroína sin control entonces no solamente controlaban o fiscalizaron heroína pero prohibieron su fabricación en Estados Unidos y desde entonces ha sido todo este absurdo y como ahora especial de malo y de bueno atado a hermina que lo merece porque hay derivados de morfina que son mucho más potentes que hermina y algunos de mucho mejor efecto también y voy a hablar un poco de esto entonces uno que se utiliza muchísimo ahora es 14-Hidroxididrocodeinona o Oxycontin es una marca conocida y farmacéuticamente genera es Oxycodona esto es uno de los que tiene papel estelar ahora para dar puerta trasera al control de los de los opiasos mencioné que Estados Unidos consume 50% de la tasa mundial de opiasos con 5% de la población mundial o sea 10 veces la cuota y tiene la mejor farmacopea de estos derivados de morfina bastante buenos y por ejemplo Dihidromorfinona o Dilaudil es el nombre de marca que se utiliza esto es actualmente el más el más potente de los derivados simples de de morfina y colina que se utiliza en la medicina y más o menos duplica la potencia de morfina pero hay otros derivados que no se han comercializado que llegan a la misma actividad de LSD pero con un efecto opioide que son derivados más bien se producen de T-baína que es un alcaloide secundario que no tiene efectos opioides pero es muy parecido estructuralmente es efectivamente con un carbono de más morfina se convierte en colina y con otro carbono colina se convierte en T-baína y T-baína es fácilmente reconvertible en otras cosas entonces Bentley en Inglaterra en los años 50 creaba compuestos como el famoso etorfina o M99 que si eso es 5.000 veces más potente que morfina y en el mercado negro inclusive se ha sintetizado compuestos novedosos como para floro fentanilo o alfametil fentanilo que no se conocían de la industria farmacéutica que también son miles de veces la potencia de morfina o erruina erruina es ligeramente más potente que morfina como mencioné entonces de de estos o sea he probado cualquiera de esos derivados que me ha llegado a mi alcance pero luego hay otra clase de diversas sustancias que son derivados artificiales pero no son químicamente no son opioides no tienen la misma estructura química o el anillo clásico la morfina es muy único es una estructura química muy interesante pero es la molécula tiene como forma de T es más bien aunque con pata corta es como así digamos más largo aquí un poco asimétrico pero entonces yo por regla prefiero los compuestos artificiales que son derivados de morfina o de tebaína o cocaína pero no exclusivamente luego hay otros diversos de los cuales el más conocido quizás es metadona o dolofina de Ibai Billy pero realmente era un producto alemán que Ibai Billy cuando llegaron ahí de Farman que robaron la fórmula Ibai Billy lo comercializó Lily es famosa también siempre ha sido el cocimiento rápido de venenos y drogas para la CIA y también muchos asuntos turbios entre ellos cabe mencionar que George Bush padre el ex jefe de la CIA ex vicepresidente y marionetero de Reagan y luego presidente y después marionetero de Clinton y fue antes de subir a la vicepresidencia fue gerente de la compañía Ibai Billy de India y su vicepresidente era un senador de este estado de India un idiota total prefiero no mencionar su nombre entonces yo de estos o sea algunos son excelentes de efecto ya mencioné los que se llaman China White en el mercado negro o los derivados de fentanilo fentanilo es completamente artificial estructuralmente no es parecido a la molécula de té de morfina pero tiene efectos muy limpios muy buenos y a mí a mí me ha llegado como totalmente falso en este caso es misrepresentación en el mercado ilícito pero lo llaman heroína y también le dicen China White o China Blanco pero se nota que no es heroína porque no tiene el olor clásico de heroína y también son cristales muy brillantes y muy blancos pero es extremadamente potente esto si es activo en dosis de sub miligramos y muy activo o sea 100 microgramos digamos es una dosis perceptible de este alta metil fentanilo 50 inclusive en microgramos entonces no pone la misma gama de actividad que él es pero es una actividad tipo morfina no tipo tritamina y entonces esto en este caso es mejor que la heroína tiene un colocón mejor no tiene ese odor no se abundo y es muy duradero el efecto pero los fentanilos y fentanilo mismo que utilizan en la medicina actualmente son de duración muy corta fentanilo mismo lo usan como en cirugías de corta duración como un tipo de anestésico y también hay por dolor crónico hay parches de fentanilo que se meten y es bastante potente esos parches los suministran transférmicamente y si son eficaces una vez estuve en Estados Unidos y en mal rollo porque ya no vivía y no tenía conexión con Canadá entonces en mis viajes a veces tenía que desengancharme para aguantar la estancia y por eso yo no tengo buenas memorias de mi país y por 10 años casi no voy ahí porque me hace sentir como en un campo de concentración todo el país o sea es muy vigilado y no se siente libre estoy acostumbrado a más libertad entonces alguien por pura suerte me ve en los dos parches de fentanilo hay diferentes potencias de esos parches pero la dos es por 72 horas por 3 días y es como una venda de plástico así de grande y que entonces yo pensé ah vale pongo los dos y a lo mejor me va o sea como el emitivo que me va a mejorar el esperado sin reaccidente total que ya por por media noche de ese día estuve con dificultad en mantenerme despierto y ni quise irme a la cama que tuve que meter cocaína toda la noche y les quité los parches porque ya no es que voy a dejar de respirar y todo eso y no me gusta eso de no respirar y no es bueno para el cerebro entonces otro ardil que tenía en estos años que si hizo más mucho más agradable ir a alta california es que con otro amigo aficionado es canadiense estudiando como lidiar por esos problemas como él es él lanzó el negocio y fue el originador del negocio de plantas chamánicas en la compañía of the jungle en ya 26 años hace 26 años en 86 fue y ahora hay muchas compañías de esto pero comenzó a comercializar semillas y plantas y extractos y todo eso y lanzó todo ese negocio entonces nos dimos cuenta que bastaba de irnos a los muelles de San Francisco que es un gran puerto y y por 60 dólares se compraba una caja de ese tamaño como así como la mesa hasta aquí y así de algo lleno de cápsulas de amacola seca que se usan para arreglos florales y entonces bastaba y como es como se produce morfina agas farmacióticamente es que se hace la paja de amacola se tritura con disolvento se va aislando la morfina pero nosotros nada más lo trituramos en una licuadora y luego hice mi favorito como infusión herbolaria que es con limonada y amacola y nada más se lleva de borro se filtra y se echa y de poca madre entonces y de nuevo era como 20 céntimos por dosis comprando así porque una caja así daba para mucho y yo tenía dosis de asma y también se me ocurrió una vez para burlar de los de los aduaneros me hacía que me enviaran unas chácharas o chécheres o no sé cómo se llaman aquí o sea cachivaches de cerámica muy feos con un tipo turístico que varias personas coleccionan no sé de Naxos de Grecia o algo así y con un empaque llenando toda la caja con esta paja de amacola triturada entonces ya pasa como como la basura que se usa para amortiguar los cerámicos y una vez así funcionó también me hacía que me enviaran hojas de la mejor hoja de coca boliviana de Argentina porque se consume en el norte de Argentina coca rica y así vaciaron las bolsas de aquí lo de hierba mate y la exparaguariensis y echaban polvo de hoja de coca y así llegaba a tener de kilos de la hoja en México sin ningún problema y siempre lo sellaban en centros de impuestos y todo eso entonces llegando a México me tenía que conformar con un derivado artificial completamente artificial que se llama Propoxifeno y Nias no es uno de los mejores es más o menos de la actividad de colina es decir baja se necesita como un diecimo o un cuarto de gramo por dos es la misma Carolina que con este neopercodano Propoxifeno en Estados Unidos se comercializó mucho y tenía mucho algo como Darvon o Darvon N era su nombre porque se burla o sea los mismos farmacéuticos los médicos a cada rato sacan un derivado artificial nuevo y se comercia como por fin tenemos el analgésico opioide libre de tolerancia física y libre es igual que históricamente tarda que hay un grupo de usuarios y luego que se suspenden el uso para descubrir que hay pero ellos engañan a propósito en esto entonces han hecho lo mismo con Benzo Díaz y Finos Valium fue todo un heroico para la industria y todo pero después de 15 años estaban en Estados Unidos en su agua 150 millones de recetas por año nada más en un país y entonces ah no pero es adictivo todo eso ah no sana solo al plazo no adictivo o no habituante pero claro con el tiempo se comprueba que lo mismo pues han hecho lo mismo entonces Darbón tenía su agua en Estados Unidos el neocerporano propoxifeno como el analgésico no habituante y se comerciaban máximamente y regalaban cantidad a los médicos y todo eso hasta caer en desgracia y luego tenían que resucitar otro y últimamente el último que se ha hecho ese procedimiento se llama oxicodona que es buenísimo es bastante más potente que morfina y tiene un efecto más tipo morfina aunque es oxicodona pero tiene ese otro carbono de codina pero es bastante bueno y es más afina a heroína o morfina que a codina y más potente que ambos o igual de potente que urina un poco más potente que morfina y entonces ahora se da el caso por ejemplo en México donde yo recibo está existe en la farmacología americana pero ningún médico ni farmacéutico se ha oído hablar de esto ah bueno entonces ya ya vamos a cerrar porque estamos llevando mucho tiempo entonces y se llama oxicodona es la marca principal en Estados Unidos tenía un auge en la prensa como hillbilly heroin o heroína de los brústicos de las montañas porque hicieron lo mismo decían ah no eso es el nuevo analgésico no habituante y todo esto para vender gran cantidad y ganar dinero de algo que en si no vale mucho dinero solo por el control sobre esas cosas y que son es uno de los fármacos más populares que llevan mucho dinero de eso entonces cuando se comenzaba a llamarlo heroína de los brústicos en la prensa tenían que dejar de eso y varios médicos perdieron su licencia en varios parques también por comercializar demasiado entonces ahora bajo licencia de la misma compañía en Estados Unidos lo envasan y quizá cumpliven también en la ciudad de México pero no entra nada en el mercado nacional todo lo llevan a la bandera con Estados Unidos y si cruzas por ejemplo en Tijuana que es uno de los puntos más famosos de cruzar o Ciudad Juárez al cruzarlo la primera se va a llegar a una cuadra entera de puras farmacias y entonces ahora lo que se vende es un otro opioide que se llama Tramador y esto en todas las farmacias de similares o genéricos literalmente pirámides de esto estorbando la entrada a la farmacia porque los viejos los ancianos en Estados Unidos hacen turismo de drogas a la frontera con Canadá y también a la frontera con México entonces se juntan aquí van un autobús entero y se van con el propósito de comprar analgésicos como Tramador que aunque no coloca bien como polina es igual de eficaz como analgésico y es un opioide y también medicamentos anti cáncer hipotensores y cantidad de anticancerígenos que están prohibidos en Estados Unidos que lo consiguen ahí entonces es otro gama de turismo de drogas que es puramente o quizá no puramente pero es mayormente medicinal y de por sí intanchable entonces pero con el tiempo y para concluir o sea yo yo me mantenía como 6-7 años con con este neopercodano frupoxifeno que es adecuado y es un buen sustituto para colina pero prefiero la colina o otro o pior copiación natural o derivado de los naturales pero luego pasó lo mismo lo retiraron de la venta entonces me pasé a pifenoxelato que es otro que es famoso bajo el nombre de marca Lomo Team aunque ahora venden otra cagada en Andriniaría bajo ese mismo nombre con la misma presentación y todo me sustituyeron el compuesto sin ni siquiera cambiar la presentación que me pareció eso sí me dejó alucinado también y entonces y eso tiene la gracia que todos los médicos piensan que no coloca y no tiene ningún efecto opioide pero sí que lo tienen para los como yo que traigan una caja entera de 24 pastillas y afortunadamente sí provoca estreñimiento y es por antidiarea entonces es lo más natural porque soy gringo para los mexicanos y piensan ah bueno otro gringo con chorrilla o con diarea y entonces no provoca ningún problema entonces durante otros 7, 8, 10 años me mantuve con difenoxelato y luego hicieron esto muy este horrible de cambiar el ingrediente sin utilidad ni nada y de repente no colocaba y tenía efectos raros y pensé ah no me tocó una tanda mala con eso entonces compré más y más y por fin vi la letra pequeña y hostia que decir se ha cambiado la fórmula y entonces mayormente tras los años me he mantenido durante los últimos cuando son digamos van casi 20 años sí 20 años digamos mayormente con colina misma y conseguido aquí en España o en en Cataluña en España política y España ha sido uno de los lugares más civilizados en cuanto a esto una vez me tocó una conferencia de una farmacóloga aquí en Barcelona en el hospital de San Paul creo y entonces y era sobre una experta médica en ofiasos y dijo una cosa muy graciosa porque yo entré con mucho escepticismo porque normalmente no saben gran cosa de eso ni mucho menos por experiencia personal y ella decía se puede más o menos evaluar el nivel de desarrollo espiritual o el nivel de civilización de un país por ver las cifras y cuántos ogeazos se consume per cápita y luego le di la mano y después de esto porque yo estoy totalmente de acuerdo con esto pero aún aquí se vuelve cada vez más difícil conseguir esto han retirado antes el producto que más codina tenía era contrajece que llegaba a tener frascos de 120 de 120 miligramos y sin aspirina sin caracetamol y todo esto y luego siempre había perduretas de 3 3 gramos de costato de codina 60 de 50 miligramos por un poco menos de 7 euros que es un precio decente sin tener que quitar la aspirina y todo esto y había otro inferior que más que sospechó de Isan pero ahora me están diciendo que de eso se retiró pero no los creo porque dicen esto de muchas cosas que nada más quieren sacar uno de la tienda pero se vuelve cada vez más más difícil conseguir esto entonces ahora como último recurso después de la experiencia muy sobria de pasar un mes sin obliosos que no pasó nada dramático pero yo lo hago porque y eso es como lo explico a los niños que me preguntan sobre eso porque me hace sentir mejor que bien o sea me siento bien pero me siento mejor que bien con esto y funciono mejor y eso nada más vino a subrayar esto el pasado mes sin esto entonces me volví a conectar con goma de opio que se produce en México tanto para el mercado de heroína como para vender a turistas que normalmente buscan hongos silocídicos y secundarios de chocolate o hachís que se ha comenzado a producir esto en México también que es casi desconocido en las Américas en general pero existe en una zona de turismo de hongos en el estado de Oaxaca y ahí comenzaron a producir opio para vender a turistas también claro cuesta mucho más de lo que debe de ser para el mercado de heroína y todo esto pero la calidad es buena ahora me parece como 5 euros gramos pero eso ya entregado a casa y todo y de potencia es suficiente que la dosis es un cuarto o un tercio de gramo entonces sigue siendo más barato que la empresa o un Starbucks o algo así que es más o menos un buen criterio para esto si van a pagar sus 12 euros de esto pues por qué no 12 euros de otro bueno creo que mejor abrimos hay tiempo para el debate Carlos o nos van a echar tú nos vas a echar no no supongo que es una empresa mucha está cansada pero si alguien tiene bueno si alguien tenga pregunta yo encantado de contestar o yo tengo una pregunta rápida pero no es de opiáceos es sobre algo que has dicho sobre la 5MT comentabas que era mejor para ti smithfarla que hacerla en base libre si no smithfarla como base libre como sal hidrosalubre no es casi inactivo pero base libre en la medicina DMT o 5MT o bufotinero en total todos así si es la dosis básica de 5MT por la 2 es como 5 miligramos y 10 es bien fuerte y también en este caso como los RAPES también se combinan con metolvo de BANISTERIOXIS CAFI se comenzó a estudiar eso desde los RAPES o las POSIMAS en el caso de las POSIMAS lo hacen activo por vía oral pero menos potente pero en este caso potencian el efecto entonces con 4 o 5 miligramos de amino la amalina se duplica el efecto tal como 5 miligramos es como 10 miligramos en este caso por vía oral no por vía oral triplica el efecto 5-metoxin DMT por vía oral la que le 30 miligramos para sentir el efecto solo es buenísimo pero con cantidad adecuada de beta-carbolina es decir rumbo a 120 miligramos de amina o un poco menos de alma 10 miligramos da un efecto parecido o sea se triplica la actividad por vía oral pero es más agradable sin beta-carbolina porque tiene un efecto muy asilo también que interfiere con el efecto de la DMT o 5-metoxin 5-metoxin es como 5 veces más potente que DMT por vía oral en el efecto total que en resumen la manera mejor más óptima dentro de todas para ti sería envase libre sin mezclar con beta-carbonino yo hice un libro que eventualmente lo publicaremos que se llama rapes chamánicos y dice modelos panacológicos en total de 60 o más bioensayos de bubotenina 5-hidroxidémete que es de ana de nanda semilla de ana de nanda de 5-metoxidémete que viene de rapes corteza de virola o de de milisticacia y también de nicotina porque esto es importante en rapes chamánicos también y si en él se ve que históricamente en el desarrollo de este porque es la máxima expresión de esto que se desarrolló y las antigas fueron pobladas solo un par de siglos o tres siglos antes de la llegada de Colombia y eso se llevó a las antigas con ana de nanda que se llama cooban de ana de nanda peregrina pero también hay colibrina del sur y es pan suramericano pero todo rodeando a la amazona si Jonathan hace muy pocos años estuve en el norte de Laos de Laos estuve en Laos en Laos que era la capital del opio cuando estaba fiscalizado por los franceses si tenían en Indochina por la calle había centenares de tipos de opos de si si es la zona donde si se fue y luego estabas en un death house tomándote un té por la mañana y venían unas niñas jovencitas de la y te ofrecían una bolita de opio por un dólar sí y así pasan una semana y fue un de fe pero no me lleve nada si yo estuve un tiempo en el norte de Tailandia pero no me permitieron en ese entonces cruzar el río hasta Laos pero ahí también cuando la CIA se organizó armaron su primer banco y yo también tenía unas experiencias geniales con esto ahí que me fascinaba sí es lo que llaman el triángulo dorado pero ahora la acción es más que nada en la calle y también con el chocolate con la chis acaparrado gran parte del mercado yo siembro semillas a la manera de tapar si no te lo si no te lo si no siembro semillas y recolecto las plantas que puedo y con ello hago una cocción a veces he probado esta cocción que sea más larga durante una hora o algo así que sea más espesa sea más fuerte más espesa pero esto me ha producido un bloqueo de estómago muy fuerte muy fuerte muy agudo muy agudo en el estómago que dura mucho tiempo si crees que se puede evitar de alguna forma esto bueno suena eso no es un típico dolor de estómago o sea si si ralentiza la digestión con un corte de digestión no sé pero suena como un tipo de alergia o alguna cosa puede ser también que se puede ser el estómago si está aún conmigo así puede ser que se puede cortar no si duermes si duermes si es nervioso el estómago en todo en todo caso no recomiendo emocionar el agua el tiempo suficiente llevarlo al labor o echar agua sobre el estómago emocional si yo nada más yo pongo de nuevo suficiente agua para suspender la materia baja de adorminera y y se echa un poco de ácido en ese caso cítrico de limón zumo de medio limón o algo así porque realza la solubilidad de alcohólicos y no son insolubles en agua dependiendo de la algunos si lo son como si no se minan es algo insoluble pero no se minan o sea si es en forma de de opio de la goma si hay ácidos naturales que si se disuelve en agua pero conviene echar un poco de ácido también para hacer análogos de ayahuas pero también se minan por la misma razón pero entre más tiempo de cocción más se va a hacer transformaciones químicas no es necesario si hay suficiente acidez y disolvente que es suficiente para suspenderlo para que se remoja bien no es necesario es más tiene más sentido pulverizar más finamente la materia para extraer que cocinar tampoco con analogos de ayahuasca es aconsecable cocinarlo en otro tiempo no es necesario no es necesario que sea